Tengo información de primera mano de que tenemos muchas, muchas toneladas de coca en el departamento del Cauca escondidas y lo mismo parece estar pasando en el departamento del Caquetá. Esperen, esperen, ¿tenemos muchas toneladas de coca escondidas en el departamento del Cauca? ¿Será que se confesó la senadora uribista? ¿Qué tal? Esta semana el presidente Gustavo Petro volvió a viajar a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro. Maduro hasta le hizo un tour por la casona cultural Aquiles Nazoa, ubicada en la ciudad de Caracas. Con este ya son cuatro los encuentros que ha tenido Petro con ese señor en siete meses de gobierno. ¿Qué es lo que tanto hablarán esos dos? ¿Será que Petro le dijo algo a Maduro sobre el reciente informe de la ONU que confirmó que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que millones de personas continúan abandonando el país? Y bueno, si Petro le tocó el tema, ¿será que Maduro le respondió o simplemente se hizo el hueón? Yo creo que se hizo el hueón y su respuesta fue más o menos así. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sé. En fin, luego de esta reunión se anunció que Colombia abrirá 15 consulados más en Venezuela. O sea, ¿de verdad, Petro, más burocracia? Y oiga, no que la olla se la hayan entregado raspada, tenaz. Miguel Uribe Turbay, el opositor inteligente, le hizo una fuerte crítica a un punto del Plan Nacional de Desarrollo que plantea la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Digital. Según Turbay, esta iniciativa solo tiene un objetivo, chuzar a la oposición. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una denuncia a los medios de comunicación y lo promoveremos por todas partes. Quisiera preguntarle, Presidenta, a usted, ¿qué hace el presidente de la Junta Ecopetrol, Saúl Catán, reunido en un cuarto atrás con los congresistas? ¿A qué viene el presidente de la Junta Ecopetrol al Congreso? Me dicen que lo que está haciendo es, si se quiere, defendiendo el artículo 307, que va a ser el artículo que pretende crear una agencia que va a poder interferir no solamente con la red, con el Internet, sino que especialmente podrá ser entonces posteriormente una agencia para chuzar, entre otras, a la oposición. Pero, ¿qué cosas importantes haría que escuchar a la oposición? A ver, bueno, ¿a quién vamos a chuzar hoy? De la oposición. ¿Qué? Ah, Uri, está en una llamada. ...a eso, pero no lo había concretado. Igualmente, me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. ¿Sabes que esta llamada la están oyendo esos hijueputas? Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Entonces, vamos... ¡Jueputa, me pillaron! Bueno, sigamos escuchando a ver qué más dice este señor. Bueno, me da muchas saludes, Juan. Feliz Navidad. Feliz Año. Cualquier cosa me llama. Señor, igualmente, igualmente. ¿Eh? ¿Vos te vas cuándo? ¿Vos te vas desde el 2 para Montería? Sí, yo me voy desde hasta el 2. Estoy aquí, salvo el 30 que va a los llanos orientales. Ah, apenas vuelvan, me he pegado una llamadita para que pedimos una carradita. Bueno, Juan. Ah, qué aburrimiento. A ver... ¡Ay! Está hablando... Está hablando Cabal. Zapateiro es un desastre. No, total. No, no lo sabe, menos este gobierno. Usted sabe que este gobierno nos tiene las portas de la catástrofe. Fue la sorpresa. Se muerde a Manica, viajando por el mundo, con 150 personas de comitivo. ¡Qué horrible! Y es todo buen tu mierda. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo con mi senadora del Centro Democrático. ¡Gordo marica! Definitivamente Miguel Uri es muy bobo. O sea, es que él es justamente senador del uribismo. El mismo sector que chuzó a periodistas, magistrados y congresistas durante el gobierno del Matarife. El representante Jorge Bastías le respondió... ...sido intervenido en sus comunicaciones por el gobierno nacional. ¡Ninguno! Diferente a lo que ocurrió con otros gobiernos. En situaciones absolutamente escandalosas, como las chuzadas del DAS. Que han sido objeto de todo tipo de investigaciones y de decisiones judiciales, con verdad judicial establecida. Donde órganos del Estado intervinieron, no solo a congresistas, sino a gente de la oposición. A periodistas, para que nos vengan ahora a decir que este gobierno quiere crear una agencia para en el futuro chuzar o intervenir las comunicaciones de otros congresistas. Eso no lo podemos aceptar. Es la vieja teoría con la que aquí se ha engañado a la opinión pública. Mentir. Decir falsas verdades, sacar a la gente en verdad para votar contra propósitos que eran centrales para la nación. Todos los conocemos. Así que no podemos aceptar ese tipo de señalamientos contra un gobierno que no puede ser sindicado por ese tipo de conductas. Increíble el descaro de Rafa Gorgoría. Ay, perdón. De Miguel Uribe Turbayala. La senadora Paloma Valencia señaló que las incautaciones de droga que ha hecho este gobierno no han servido para nada. Sin embargo, sorprendió a muchos por la manera en que dio a conocer su opinión frente al tema. Es que de verdad parece hasta una confesión. Salió una noticia en el periódico El Tiempo donde cuentan que no se está vendiendo la coca. Y el presidente Petro dice que eso se debe a las extraordinarias incautaciones. No, presidente. Las incautaciones en el mes de enero bajaron un 32%. Pero lo cierto es que hay algo pasando. Tengo información de primera mano de que tenemos muchas, muchas toneladas de coca en el departamento del Cauca escondidas. Y lo mismo parece estar pasando en el departamento del Caquetá. ¿Tenemos escondidas muchas toneladas de coca? Vaya, vaya, vaya. Información de primera mano. Vaya, vaya, vaya. ¿Me engañó el subconsciente, senadora? ¿O será que no preparó el libreto para el video? Y si lo preparó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, el oridismo si es que es pa mierda sola. El presidente Gustavo Petro se emberracó por los constantes ataques del fiscal general Francisco Barbosa, vida sabrosa. Y le respondió en medio de un evento en el que el Estado estaba indemnizando a más de 160 víctimas del conflicto armado. Empecemos por decir que la unidad de víctimas se convirtió, como la sociedad de activos especiales, en un festín de la corrupción. Saquearon los bienes que entregaron los paramilitares, igual que saquearon los bienes que el Estado pudo extinguir de los narcotraficantes. Se lo robaron. Se robaron los recursos públicos. Se robaron recursos para la indemnización de las víctimas. Construyeron mafias, algunas ligadas incluso al viejo paramilitarismo, para recuperar lo que habían entregado y que no llegara a las víctimas. Sacaron fusiles y pistolas para amenazar de nuevo a las víctimas que habían producido, para que no tuvieran la indemnización en términos de bienes. Hay una historia que se va a narrar y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla. Igual que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la sociedad de activos especiales. Igual que lo que pasó con la mafia de la UNP y del INPEC y de la fiscalía misma. Que tiene testigos importantes y que los fiscales deberían, para investigar esos testigos causantes, incluso delincuentes mismos, de ese saqueo, en vez de acallarlos, deberían pedirles la verdad como es la función de una fiscalía. Como quien dice, papi, a trabajar, a trabajar, hermano. Trabaje juicioso, trabaje juicioso. Sin embargo, yo creo que eso es pedirle mucho a Barbosa. Es obvio que él no ha querido ni querrá investigar a sus amigos que tanto daño le han hecho a Colombia. ¿Será que el fiscal aspira a ser el próximo presidente de este país? Amigos, mi nombre es Francisco Barbosa, el fiscal de Bolsillo del Uriismo, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Señoras y señores, se hundió, se cayó la reforma política presentada por el Pacto Histórico en el Congreso de la República. Celebra lo curramba. Les cuento que el gobierno sufrió lo que para muchos es su primera derrota en el legislativo con la reforma política. Incluso el presidente Gustavo Petro había manifestado su inconformidad con algunos puntos que, según él, no habían sido incluidos en la iniciativa. Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista, sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas. La reforma no aporta un avance en la calidad de la política. Por su parte del Senado, Roy Barreras, quien fue el ponente y uno de los más importantes defensores de algunos puntos de esta reforma, se llevó el premio Oscar en la categoría a mejor lavada de manos. Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan tres años para que hagamos la reforma que el país necesita. Pero ustedes se estarán preguntando, Wally, ¿por qué estás tan feliz de que esta bandera de la bancada de gobierno se haya hundido en el Congreso? ¿Qué era lo que tenía de malo el proyecto? ¿Será que lo van a volver a presentar? ¿Dónde estará Ariel Ávila? El gobierno presentó la reforma política en septiembre de 2022 como una de sus primeras iniciativas legislativas para llevar a cabo un cambio en Colombia. Cambio que hasta el momento pues simplemente no hemos visto. Imagínense que el articulado presentado por la bancada de gobierno y sobre todo por el pacto histórico tenía unos micos tremendos. Bueno, micos no, unos orangutanes. El primero era el de la puerta giratoria entre la rama legislativa y la ejecutiva, es decir, entre gobierno y Congreso. Lo que iba a permitir este articulito era que los congresistas pudieran ser nombrados como ministros o en un cargo público de cualquier otra entidad del gobierno. Que pues bueno, eso ya sucede, eso no es novedad. Pero ojo, si renunciaban a ese ministerio o a ese cargo dentro del gobierno, esta reforma les permitía regresar a ocupar su curul en el Congreso. ¡Puta, qué ofertón! Y como las cosas están que arden en la Casa de la Democracia, el senador Roy Barreras aseguró públicamente que quien incluyó este a defenso de punto en la reforma había sido Ariel, el verdadero arrancagrasa. O sea, Ariel Ávila del Partido Verde. El coordinador de ponentes que no nos acompaña hoy tampoco fue quien propuso en la última ponencia la modificación de ese avance en el sentido de que como era antaño, los senadores que son llamados por su partido a gobernar volvieron a su curul. Fue idea del senador ayer Ávila. No fue idea mía. El segundo punto más polémico que tenía este proyecto era el de las listas cerradas con las que nunca he estado de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque por eso es que hoy en el Senado y en la Cámara de Representantes hay gente colada, poco preparada y sobre todo infiltrada dentro del Pacto Histórico. Ustedes saben que hay varios, pero existe uno en especial. Boca, boca, boca. El caso es que este artículo le daba prioridad en las listas cerradas para las próximas elecciones a quienes fueran elegidos en esta legislatura. Además, se prometían jugosos beneficios a quienes presentaran este tipo de lista, como por ejemplo, mejor ubicación en el tarjetón y mayor financiación. La plata, la plata, lo único que le importó a la familia, la plata. Este proyecto también revivía polémicas figuras eliminadas por otras reformas políticas del pasado, bajo el entendido de que eran una puerta abierta para prácticas indebidas. El proyecto del gobierno y de Roy Barreras posibilitaba el transfugismo, que es el salto de un partido a otro. Algo que se interpretó como una maniobra para traer hacia el pacto a congresistas colaboracionistas. O congresistas con hambre de mermelada, más bien. En conclusión, mis mamertos hermosos, el pacto histórico se hizo un autogol. Con esta reforma. Y pues nada, celebro que se haya hundido. Seguramente en los próximos tres años se presentará otra iniciativa similar o con cambios. Señoras y señores de la banca del gobierno, recuerden que ustedes prometieron acabar con lo que tanto criticaban. No legislen para ustedes, legislen para el pueblo. Soy Guali y esto es El Descontrol. Hoy le haremos el descontrol a Margarita Cabello, la procuradora de clanchar. Resulta que Cabello está indignadísima por el gesto de amabilidad que tuvieron las autoridades con Aida Merlano al llegar a Colombia. La procuradora aseguró que su institución estudiará si ese gesto tiene cabida para una actuación disciplinaria. Lo primero que debo decir es que a veces que un gesto sirve más que mil palabras. Y la pregunta es, ¿por qué ese gesto de alegría y de satisfacción en unas autoridades que deben ser estrictas y rudas en el tratamiento de personas que no solo están condenadas, sino que cometieron otros delitos adicionales como la fuga? Nosotros estamos analizando si esos gestos podrían originar una infracción disciplinaria, porque las infracciones disciplinaria tienen unas connotaciones. Y estamos en esa etapa de análisis de mi equipo, si hay lugar o no esa forma gestual en que fue recibida la condenada, señora Aida Merlano, originan o no una investigación disciplinaria. Vaya, vaya, vaya. Con todo esto solo me pregunto, ¿cuál fue la diferencia entre la llegada de Merlano y la del ladrón y corrupto de Andrés Felipe Arias? Pues yo se las digo, que Andrés Felipe no quería tener contacto con la prensa y los entes amangualados, pues ni siquiera avisaron de su llegada para que nadie viera a Andresito esposado como el lampón que es. Y señora procuradora amiga de los Char, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué no se dedica a investigar cosas más importantes? ¿Qué es lo que tiene? ¡Oh, por Dios tengo miedo! Y si quiere que hablemos de gestos, ¿cuánto estuvo usted con su amigo Eduardo Pulgar, el ex senador del partido de la U, condenado por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho? ¡Ja! No me quiero ni imaginar. Esto fue El Descontrol. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿votarías por Barbosa presidente, Zapatero vicepresidente? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.